Estoy aquí, estoy armado. No voy a negar que tengo balas pero no pistolas. Yo estoy acá con un grupo entero. Sí, acá también viene un grupo entero. Ayuda. ¿Dónde están? Voy, voy. Baje a uno. Tengo portal. Se lo digo. Baje a uno. Acá parece que hay uno. Puche a uno. Baje. Otro está el otro. Se escondió justo. Gracias. Por esas zonas de allá había un tipo. Ah, claro. Ahí está. No. Toma, que toma. Dale de ahí, putiota, que no le puedo disparar contigo ahí. ¿Pero dónde está? Fuente el animal. Está Bills a la derecha de ustedes. Otra, otra. Atrás. Muerto. Muerto el perro. Y para terminar. Qué hermoso. Hemos dejado afuera para la otra partida. Ya, mi amor, André. Ya, mi amor, André. Ya, mi amor, André.